Noticias positivas. Información que te hace bien. Sé parte de la comunidad de optimistas inteligentes. Optimistas inteligentes. Estamos en la provincia de San Juan, invitados por LANA Argentina, en un encuentro muy particular y nos lo va a contar Mercedes Mistorni, subgerente de Comunicaciones y de Responsabilidad Social Empresaria de LANA Argentina. ¿Cómo estás, Mercedes? Acá estamos, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. ¿Dónde estamos? Estamos en este momento, estamos en San Juan, en la celda de San Martín, donde estuvo alojado en 1815, cuando desempeñaba su función de gobernador e intendente de Cuyo, y un lugar que creemos que hasta hoy estaba un poco olvidado. Y lo que vinimos a hacer hoy, como LANA Argentina, a San Juan, hoy durante cuatro días, y también se estuvo trabajando previamente durante dos semanas, es generar conciencia turística, es revalorizar el patrimonio cultural que atesoran distintas ciudades de nuestro país y que por diferentes motivos por ahí no estaban revalorizadas. Y hoy lo que vinimos a hacer es eso, a poner una puesta en valor, a pintarla, a darle una jerarquización mayor. Y que esto por ahí, el día de mañana, se constituya no solo como un punto turístico que siga captando a nuevos turistas, sino como fuentes de trabajo. Lo que estamos buscando hoy es generar un trabajo de conciencia turística con jóvenes del Colegio Nacional de San Juan, en esto que decimos, en la importancia de la concientización del turismo, del cuidado ambiental, y de tener un turismo responsable y sustentable. Si uno viene a una ciudad y no cuida el patrimonio cultural, si raya los bancos de la plaza, si tira la basura en la calle, si va a un lugar histórico y pinta las paredes, eso no es un turismo sustentable. Lo que nosotros estamos generando es ese tipo de conciencia y estamos partiendo por los jóvenes, que creemos que es nuestra semilla. Lo curioso de este programa y lo interesante, a mi juicio, es que parte la idea de una empresa, pero tiene como aliado al gobierno de una provincia y además influye e involucra a la educación y además al voluntariado en los mismos jóvenes, que son los actores y también los que reciben. Así es, la verdad que desde el primer momento que se gestó el programa estamos convencidos que desde el lado privado únicamente no lo íbamos a poder llegar adelante y ahí es donde involucramos al gobierno de San Juan, a Gioja, al intendente de... Marcelo Limán, intendente de San Juan Capital, Adán de Elizondo, ministro de Turismo, ministra de Educación, para hacer un trabajo en conjunto. O sea, nosotros podemos venir acá, sembrar, poner la semillita, pero esto tiene que ser un trabajo articulado por todas las partes. Entonces, que ellos nos digan con qué colegio trabajar, cuáles son los lugares que consideran más importantes generar una puesta en valor y generar un trabajo articulado entre todos. Hoy en la presentación se dio una charla que más bien fue de una clase de lo que es la sustentabilidad, ¿no? Y fue impresionante, impactante ver cómo realmente los chicos dijeron no estaban informados al respecto. Así es, y lo que venimos es eso, o sea, generar esa conciencia turística, que muchos jóvenes hoy no están informados, no cuentan con esa información y queremos que a partir de esto ahora van a mirar con otro respeto su propia ciudad, la celda de San Martín, la casa de Sarmiento, la plaza 25 de Mayo, donde después del colegio van todos a reunirse ahí a los bancos y que hasta hoy estaban todos escritos. Y hoy están siendo pintados y trabajados y lijados por ellos y que sin duda va a ser algo, un banco propio. Seguimos en Facebook y Twitter. Conectate desde www.noticiaspositivas.org